Vamos a abrir nuevamente ese telón imaginario para recibir a estos artistas Señoras y señores, el aplauso que se haga eco Por el que llegó entre nosotros, Santiago, Santiago, Sequeira y su conjunto Señores y señoras, a partir de este momento Comienza que yo en vivo, que es para que yo disfrute, para que todo lo baile Y que nadie se me quede sentado, vamos, vamos En una fiesta criolla, destreza y coraje El girente que se juega sobre el imposto salvaje Va a demostrar su valor y su condición de girente Porque el propietario al frente no lo quiere perdedor Entonces la paisanada presta toda su atención En esa hermosa reunión, así como los detalles La gente apuesta al jinete y el tropillero Caballo Y comienza la fiesta, comienza la alegría Sí señor, como tiene que ser Todos a bailar al amigo Marino Peralta y su compañera con mucho cariño La fiesta ha comenzado La fiesta ha comenzado, la fiesta está en del bañado La fiesta de ustedes, ¿quién lo grita? La fiesta está en del bañado, la fiesta está en del bañado Para Maris Pacheco, para que la Indiaña suya Para ellos con mucho cariño, vamos, vamos Cuando llora una esborriona, recuerdo de otro tiempo Con mucho cariño, con mucho cariño, pasada, cantina vieja Zapateando en talaposo, y alegrando a la fiesta Eso es lindo sonido Y que grande se me queda sentado Es yo en vivo De Santiago Saquera Vamos a hacer eso Eso Y vamos, y vamos, vamos Vamos, vamos Ahí vamos Toque Santi, toque, 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 toque Y como tiene que ser Santiago Saquera Vamos Arriba todos Cuántos corazones Cuánta alegría En esta tarde En esta fiesta Eso Vamos Arriba, arriba, arriba Eso es lindo Para Jorijito, Leguizamón Para Marta, para Rosita Por mucho cariño Vamos Rosa Esto ¡Geloyos! Y para... Y hay que bailar, che Vamos, vamos, vamos Que nadie se quede sentado, che Vamos, vamos, vamos Y seguimos enganchando Seguimos enganchando Y seguimos Porque esto suena Y esto suena así Arriba, vamos Para Roberto Sequeira Papá de Santiago Saquera Con mucho cariño Arriba todos Y esto dice Arriba todos Arriba todos Arriba todos Vamos Y claro que sí Y hay que seguir Veniendo Y esto dice Vamos, vamos Y seguimos enganchando Seguimos enganchando Porque esto suena Porque esto dice Un saludo especial Para Gastoncito Escalada Un saludo sonidista Para vos, hermano De los pagos De la niña tuya Querido Vamos, Sandy Toque, toque, toque Un saludo Para el sonidista Che que está saliendo Lindo En la provincia de Santiago En el pueblito de Caño La fiesta está que arde Lo vende de su amigo Haití De feca su cumpleaños Santiago se queda como siempre Que va llenando el ambiente Con polcas y chamanés Eso es mi Dios Y esto que suena Y esto que suena Y esto dice Y esto dice Y vamos, seguimos Y seguimos enganchando Seguimos enganchando Porque esto dice Y esto dice Y para Carlitos Y su señora Con mucho cariño Vamos, va ¿Vas a bailar o no vas a bailar? ¡Ale! Y este alabaza De Santiago Y este querido Che, vamos Oh, paso no conectar Tus montes Suspieron ser Testigo de un lindo día Que ya nunca devolver Que noche de serenata A caballos de crucer Para conquistar una ingrata Esto que echaba a men Y se está poniendo linda La fiesta, Johnny Y seguimos enganchando Y el cabruja Pierde, el cabruja Pierde, el che Vamos, vamos, vamos Y como suena Ese bandolión ¡Anime nomás! Y que seme Y que siga sonando Para Paulita Trejo Y Pedrito Roldán Con mucho cariño Para ustedes ¡Anime nomás! ¡Esta, Lito! ¡Esta, Leveja! ¡Incredicé! ¡Vamos, vamos! Y seguimos enganchando ¡Seguimos enganchando! ¡Uaaaaa! ¡Eso! ¡Eso es! Como treinta marina ¡Encredicé! ¡A ando ciccente de un cofé! ¡Vamos, vamos! ¡Uaaaaa! Cuando suena la ranchada en el baile de los guríes Ninguno queda sentado Y hasta el viejo más amargado Y hasta el viejo más amargado En las manos de Santiago Sequeira Póngale este título, maestro Y seguimos cambiando el pasito Cambiamos el pasito Vamos, vamos, vamos Vamos, amigos Cambiamos el pasito ¿Cómo era ese año? ¿A qué me encuentro perdido? Es que yo la amaba tanto Solo recuerdo el llanto Solo a mi casa Sin ella no abandono nada Pero sé que me quería Y volverá algún día Estoy seguro de eso Estoy seguro de eso Y cuando ella regrese Todo lo no me pasará Desde mi tranquilidad Y a mi lado morirá Estoy seguro de eso Estoy seguro de eso Y desespero de siempre Hasta llegar su regreso ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Como era extraño, aquí me encuentro perdido Es que yo la amaba tanto, solo recuerdo y llanto Son a mi casa, si era no valgo nada Pero sé que me quería, si volverá algún día Estoy seguro, eso a mi lado volverá Estoy seguro de hecho, por si ser un paciente Todo el dolor pasará Estoy tranquilo, eso a mi lado volverá Estoy seguro de hecho, por si ser un paciente Hasta llegar su rey beso Y seguimos, 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 seguimos Vamos, vamos Eso es irme, che Vamos, vamos Eso es irme El que se fue de Tospago Para volverse hecha canción Por eso con el trunzón de musiquero y pelegrino Hoy recuerdo los caminos de aquel poeta escritor Y al entrar feliz a mi pueblo Veo cual un letrero de aquel hermoso recuerdo Aquí nació un hermoso recuerdo Aquí nació un hermoso recuerdo Vuelto para visitar a mi aña tuya, su cuna Hoy te canta, santiaguito, saqueira Junto a su chamame celo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es un ídolo más! ¡Cuántas alegrías! ¡Hay que disfrutar, hay que disfrutar! Y seguimos enganchando ¡Ojo, va! Y sigue la fiesta, sigue la alegría, ¿no? ¡Eso ha salido, che! ¡Ven, ahí está, ahí está! ¡Op, op, op, op! ¡Eso ha salido, vamos! ¡Vamos, vamos! Y saludos a los changos santiagueños Y seguimos rengachando Seguimos rengachando Esto dice ¡Arriba Santiago! ¡Arriba Santiago! ¡Vamos, vamos! Saludamos a la gente de Medellín con mucho cariño A la gente de Antamiti A los amigos de Salavina también con mucho cariño A la gente de Aña Estulla A la gente de Icaño con Aña Dora A los amigos de Meilín ¡Vamos, vamos todos! ¡Para mi lo de esto querido Che! ¡Y claro! A la gente de Garza, Lugones ¡Venta, venta, venta nomás! ¡Oh, oh, oh! ¡Y sigue sonando! ¡Oh, oh, papá! ¡Y que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Vamos! ¡El bañado! ¡Está en fiesta Che! ¡Vamos, Tomás! ¡Oba! ¡Esa es la música y el estilo de Santiago C.P.Maché! ¡Y como tiene que ser yo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Jorjito! ¿Te animás a hacerte una glosa? ¡Vamos, Jorjito! ¡Muchas gracias! ¡Santiaguita, Sequeira y su conjunto! ¡Vamos a hacer estas glosas para los amigos! ¡Ah, sí! ¡Mi vieja tapera, maestro! ¡Engánchene ahí nomás, Santiago! ¡Usted sabe, maestro! ¡Claro que sí! ¡Gracias, pala! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Engachamos, enganchamos! ¡Y eso dice! ¡Oh, papá! ¡Y síguenos enganchando, síguenos enganchando! ¡Vamos! ¡Y qué sonido, eh! ¡Qué sonido, Gastón! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! A contemplar los pasos, recuerdo cuando te llevaba, cuando el sol ya se marchaba, dando paso a las estrellas, ¡Gracias! ¡Qué hermosas las noches aquellas, sin una niña de recuerdo, cuando en mi pecho apoyada, dormitabas, mi querida, y la luna desde arriba, daba el brillo a tu pelo, y quedó parte de mi vida, allá en Puerto Casero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso, Eidiko! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Y hoy que voy, The Cher! ¡Vamos, Eidiko! ¡Uy bueno, bueno, bueno!